¿Cómo se ha convertido en el Cuerpo de Bomberos? ¿Cómo se ha convertido en el Cuerpo de Bomberos? ¿Cómo se ha convertido en el Cuerpo de Bomberos? ¿Cómo se ha convertido en el Cuerpo de Bomberos? ¿Cómo se ha convertido en el Cuerpo de Bomberos? ¿Cómo se ha convertido en el Cuerpo de Bomberos? ¿Cómo se ha convertido en el Cuerpo de Bomberos? ¿Cómo se ha convertido en el Cuerpo de Bomberos?